Pero lleva la cámara, po, para que la vea y casi... ¿Por qué? Toma, toma, toma. ¿Estoy grabando? ¿Apretó usted? No, 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 casi. ¿Qué apreté? Ah, pero ya va a ser un caos. Dice, dice, ¿se acuerda cuando usted apretó? ¿Me echó la culpa a mí? No, sí, sí, sí. Ellos llegaron con la cámara. Ah, ya, me dice, ¿se acuerda cuando apretó usted? Me dice, ¿tu papá? Me va a echar la culpa a mí por la cámara. ¿Y qué le pasó? Los padrinos de la novia, no es novia, es la licenciada, la hermana, la hermana, la loca que me mintió, dijo que no iba a ir a Fantasilandia, y yo esperándola, y el hermano, el hermano de la... El hermano con el table. El hermano con el table de la abuela. ¿Y para qué quiere con cámara frontal, bestia la niña? Él le pidió una table para la niña. ¿Cuándo me puede llevar una table? Yo me voy a ir a poner en mi lugar. ¿Préstame tu teléfono, po? ¿Grabas? Có tạmbo que de. ¿Préstame tu teléfono? ¡Ay! 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 En el cielo ya no hay nubes, porque empiezan a canchar, los ángeles y que cuben, para el niño y los celestial. Se oyen el aire en tu junio, y con tus tantos honores, te van haciendo el orgullo, calmando a los otros ojos. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Antonia! 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Tienes que ponerse el... el... el birrete, póngase el birrete. ¿Te acuerdas? 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 Debe estar desconfigurada nomás. Pero en la noche... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Y cómo se lo puede hacer? ¿A todos los niños en la sala... No, yo la grababa Pero esto se ve súper raro Chacoteo, canto Pero muy sentada ¿Y a qué es aquí? ¿Puedo grabarla? Esto Es que pónselo ahí, abajo Saca la mano Mamá, mi regalo El otro Yo también Yo también te tengo un regalo Se me había olvidado Mira Canto Llela también, mira No, que lleva a Belén ¿Qué? Pasa, vaya Que la nieve Ah, es de chocolate ¿Chocolate? ¿Crees que era el ceba? Creí que era el ceba No, si está con pegamento Está con pegamento por aquí Ahí se levanta Tómalo Tómalo Afírmalo Ahí Y ahora dóblalo ahí Y duelo un portal de Belén ¿Qué es lo que yo? ¿Ya se va a estar viendo la entrega? Está en la estación ¿Arriba nomás? Pero se le metió un regalo Arriba Mete el dedo Ya, sácalo ¿Qué? Un pitalabio ¿Cómo lo vas a ver? No, no, bueno ¿Dónde dejaste el chiquito? Pues mira Vino con caco Entonces es bueno ¿Quieres jugo? Ay, qué rico Los olores Al cienso No Ah, no Pero ponte El envase Nomás Toma 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 ¿Qué se van? ¿Se van a ir? ¿Se la van a llevar ellos? ¿Cómo? ¿Sí? No, yo creo que se van ¿A Toña? ¿Dónde llaman? ¿Qué es eso? ¿La señora? ¿Cuándo? ¿La señora? 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 Más feliz ¿No le tienes que entregar algo al Seba? Sí, ya se lo entregué Ah, se lo fuiste a entregar ¡Ay, cómo está más linda! ¡Qué elegante, Sebastián! ¡Qué elegante, Sebastián! ¡Ay, qué elegante, Sebastián! ¡Gracias!